Yo quiero recordar qué es Telam y lo voy a recordar solamente con una información. El 14 del 7 del 2020, el 14 del 7 del 2020, Telam publicaba la siguiente información. Fabiola Yáñez cumple hoy 39 años y tendrá un festejo atípico. En su primer cumpleaños como primera dama y por estar en plena pandemia, festejará por Zoom, redes sociales y con barbijo. Siempre ha sido activa en redes sociales y por las características de la pandemia, se ha vuelto su medio de comunicación casi excluyente. Esto nunca ocurrió, esto fue una fake news enorme, porque ese día Fabiola no hizo esto.